Leo, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot Deliz. Vamos a comenzar con tu lectura. Le vamos a dar energía a las cartas con el cuenco. Vamos a escuchar a nuestros maestros y guías espirituales. Si eres nuevo en mi canal, te doy la más cordial bienvenida. Recordarte que no hago lecturas privadas, no tengo Facebook. Solamente estoy en Instagram, Tarot Deliz Oficial, y somos más de 78.000 personas. Continuamos con tu mensaje, Leo. ¡Gracias! Leo, me dicen los maestros que estás mirando al cielo pidiendo una respuesta. Y también, para otras personas de Leo, miras al cielo porque quieres un mensaje y una respuesta de un familiar fallecido. Te sientes, por un lado, contento, contenta en algunas cosas que has logrado, pero por otro lado hay una pena tremenda porque hay algo que te falta. Hay algo que no tienes, hay algo que probablemente sea un familiar que haya partido hace muy poco, que quizás estás como a la espera de entender por qué se tuvo que ir o qué pasa, por qué pasó esta situación. Estás como en el proceso de entender la transmutación de un ser querido o de un amigo o una amiga. Entonces, hay algo que te falta. Puede ser el entendimiento de una situación, puede ser un familiar, puede ser una persona. Entonces, por otro lado, también te veo como celebrando triunfos personales o laborales o académicos, donde estás muy satisfecho con lo que estás logrando. Vamos a ver qué dicen las cartas y qué dicen los maestros. Antes de continuar, el maestro me acaba de recordar, ya me lo había dicho. Me dicen que te aconseje ver la película Nuestro Hogar a las personas que hayan perdido un familiar o un ser querido. Está acá en YouTube. Es de Chico Javier. Está basado en lo que él escribió del libro. Hay un... Bueno, la película siempre va a ser como un resumen. También, si no mal recuerdo, está el libro también de Nuestro Hogar. Está traducida en español, pero la voz obviamente es en portugués. Chico Javier es de Brasil. Él falleció en el año 2002 y dejó más de 462 libros a nivel mundial. Se han traducido los libros y todo. Entonces, ahí está, en esa película, está explicado qué pasa después de la muerte. Te va a servir mucho. Las personas que ya la han visto, pero falleció un familiar o estás en ese proceso de extrañar a alguien, vuelve a ver la película, vas a tener un entendimiento mayor. Algo que no viste la primera vez en la película, vas a tener ahora un doble entendimiento o un entendimiento que en ese minuto, cuando lo viste por primera vez, hubo algo que no entendiste. Probablemente estabas pensando en algo mientras estabas viendo la película o te paraste, no escuchaste esa parte, etcétera, va a haber como una doble revelación. Así es que las personas de Leo, por parte de los maestros, están cordialmente invitados. Hay otra película más que les aconsejo verla después de Nuestro Hogar. Se llama La Vida Continúa, también de Chico Javier. ¿Por qué les aconsejo primero Nuestro Hogar? Porque la otra es como la continuación un poco más en profundidad. Para que puedas entender La Vida Continúa, es necesario ver primero Nuestro Hogar. Es una percepción personal que siento que si ves las dos te vas a ayudar mucho, en caso que sea tu situación, de que estés extrañando a alguien. Vamos a hacer una tirada muy especial. La carta del centro va a ser tu situación actual, el aquí y el ahora. Las dos cartas a mi izquierda van a ser de tu pasado, algo que haya ocurrido, que esté dando vuelta en tu presente. Y acá, en mi mano derecha, van a estar dos cartas del futuro cercano. Vamos entonces con tu mensaje. Acá está. La primera carta es tu situación actual, tu pasado y tu futuro cercano. En tu pasado tenemos seis de oro y el paje de oro. De una situación pasada, de la cual estuviste con el dinero, como a cuenta gotas, un dinero que no sobraba, pero tampoco era algo que tú dijeras, está entrando lo que, o estoy ganando lo que yo realmente merezco. Hubo algo ahí que entró en la parte económica a justa medida. Y eso tampoco te permitía avanzar mucho. Esto fue en un pasado. Por más que el dinero sí, te estaba llegando un dinero quizás constante, pero no era lo que te permitía avanzar. El paje de oro, que es la carta que acompaña el seis de oro, muestra que para que tú puedas potenciar la parte económica, debiste estudiar algo. No sé si todavía lo estás estudiando, pero fue una decisión que tomaste en un pasado donde tú dijiste, tengo que perfeccionar esto. O sea, la única forma de que yo pueda aumentar mis ingresos es que yo pueda perfeccionar lo que ya estudié. Quizás un magíster o un doctorado, o quizás de tu oficio estudiaste algo que complementa lo que ya habías estudiado. Entonces eso potenció tu parte laboral y está generando aún más dinero. Si no lo has hecho, es algo que quizás lo pensaste, pero no lo pusiste en práctica. Te aconsejan los maestros que siempre estés actualizando tus conocimientos, tomando libros. Si no puedes pagar un curso, hay mucho en redes sociales. Dicen los maestros, hay muchas redes que a todos ustedes, dicen los maestros, les llega información como quién tira un periódico a una casa donde cuando te tiran un periódico que te lo van a dejar o te lo llevan, que hay algunas partes que todavía eso ocurre, te están llevando información. Si tú no tomas ese diario, si no lo lees, no vas a saber cuáles son garantías que hay fuera de tu casa. ¿Qué cosas nuevas hay en el mundo? Ah, mira, hay un taller gratuito que justo está alineado con lo que yo sé, con lo que ya he estudiado. Y hay algo nuevo aquí que me llamó la atención. Y justamente es gratuito. Beneficio y aporte para lo que has estudiado. Para aumentar, y si estás pasando una situación económica donde no hay escasez, pero sí está como muy a cuenta gota, puedes aumentar tus ingresos a través del conocimiento. El paje de oro muestra estudio, responsabilidad, una mirada distinta a la economía. Si siempre estabas mirando de que me falta plata o me falta dinero, que no me alcanza, que todo era negativo, probablemente el dinero. Por más que llegara una cifra importante, se hacía salir agua. Porque tu relación con el dinero es muy importante también. Si no agradeces lo que llega, es muy difícil que se abran puertas de abundancia. O es muy difícil que tu situación económica pueda cambiar. Cuando agradecemos lo que nos está llegando porque nos permite comer o pagar deudas, o poco a poco ir saliendo de las deudas, o poco a poco ir avanzando, tú vas abriendo canales, vas abriendo puertas, vas abriendo caminos de abundancia. Si no has estudiado, te invitan a estudiar. O si no puedes pagar algo, simplemente busca en redes sociales, descarga el libro. Hay libros gratuitos, hay aplicaciones para descargar el libro. Busca información. Atrévete a implementar algo nuevo en tu vida, en tu carrera profesional. Va a ser muy importante porque eso va a incrementar, no tan solo el dinero, sino que también tu creatividad. Vas a abrir un amplio mundo que estaba ahí oculto, o que no lo conocías, o que probablemente no te animabas a descubrir. Vamos a ver tu futuro cercano. ¡Wow! Acá tenemos el resultado de haber leído libros, de haber estudiado, de haber tomado ese curso. La carta del carro, que es la de acá, muestra éxito en tu camino. Mucho trabajo, mucho movimiento, una constante ahí de estarse moviendo a full, pero con grandes satisfacciones. Y el caballero de bastos habla de una persona del extranjero que te va a llamar por teléfono. Va a haber una llamada. Va a haber un encuentro por redes sociales, puede ser una videollamada, o una reunión de Zoom, por ejemplo, porque me muestran muchas personas en la pantalla. Uno principal, y siento que el principal es la persona del extranjero, o una persona muy importante, que tiene un cargo importante, donde se va a generar redes de contacto. Esta red de contacto también es parte del éxito que viene para ti. Recuerda que son dos cartas del futuro cercano. La carta del carro muestra que va a llegar gente muy amorosa, muy amable, muy competitiva también, y que quiere siempre lo mejor. Van a llegar personas que van a sumar en tu carrera profesional, o en tu trabajo, o en tu vida en general, son personas que aportan, son personas que suman, son personas que tienen una mentalidad de inteligencia suprema, que siempre buscan quizás el perfeccionamiento, y eso también, ellos lo ven como que genera una... A ver, el que una persona tenga esta inteligencia suprema, tiene un pensamiento mucho más amplio de lo que es la abundancia. Hay cosas que te van a asombrar de algunas personas que van a llegar... Son personas totalmente nuevas a tu camino. Te va a asombrar mucho el ímpetu, la energía, la motivación que tienen para generar, para crear, para inventar, para arriesgarse, para... Hay personas que son muy de negocio. Eso te va a sorprender mucho. Rescata. Quizás no es ser igual que ellos, porque cada uno es original, pero sí tomar ciertas conductas, pensamientos, que también te van a ayudar mucho y te va a aportar para poder mejorar aquello que va un poco débil en tu vida. Rescata ciertas enseñanzas de las personas nuevas que van a llegar, porque al extraer eso va a aportar a lo que llevas un poquito flojo o un poquito débil en lo que son tus creatividades, tu energía, tu ímpetu, el ser quizás un poco más arriesgado. Por ahí va este tema. Muy buena comunicación con las personas del extranjero, con la cual vas a hacer buenos contactos, buenas redes, o simplemente, también dice el maestro, en caso que no puedas pagar un curso, como lo dijo recién el maestro, puede que la persona que te enseñe de negocios, de apertura, de cómo liderar en alguna parte de tu vida, en cualquier área de tu vida, probablemente sea una persona que no vive en tu país y a través de las redes sociales enseña técnicas o enseña cosas y eso también te va a beneficiar. Así que atento porque, insisto, si no puedes pagar o no te gusta leer, muchas veces hay personas que se dedican a crear videos donde explican lo que está en un libro. Ahora, siempre es mejor leer el libro. Es más, los beneficios. Y tu presente, mira, wow, ¿qué pasó acá? Tenemos en la carta del diablo. Primero, estás obsesionado u obsesionada con una persona y eso no te está trayendo hoy en día nada bueno. ¿Por qué? La obsesión, estás confundiendo una obsesión con amor. ¿Te acuerdas que al principio de la lectura dijeron los maestros que estabas mirando al cielo porque extrañabas a alguien? Ok. La carta del diablo muestra obsesión, que no tiene nada que ver con el amor. Ahora bien, si a la persona que tú extrañas no es alguien que haya fallecido, sino que es alguien que se fue de tu vida por separación, porque terminaron una relación, probablemente estás extrañando a alguien, pero no es amor, sino que es una obsesión. Cuidado con las personas que puedan llegar a tu vida apartarte de la carta del carro, que es el éxito que hablábamos recién. Tu presente marca cómo va a ser tu futuro cercano, lo que tienes hoy, lo que estás adquiriendo hoy, es lo que marca tu futuro cercano. Entonces, el presente, el aquí y el ahora es la antesala. De ti depende tomar ciertas decisiones, porque si tú no quieres estar involucrado en ciertos compromisos banales, ciertos compromisos que van a tomar 100% tu tiempo para que abandones tus responsabilidades, ese no es el camino. Cuidado con ciertas obsesiones, porque estás confundiendo el amor con obsesión. Eso es para algunos, Leo. Ahora bien, la carta del diablo muestra todo lo negativo que tú te puedas imaginar, está ahí. Hay una energía que te bloquea, hay una energía sexual que te está llevando a perder un poco el norte. Ahí tienes que tener cuidado, porque la carta del diablo habla de pasiones bajas, sexo desenfrenado, habla de drogas, habla de alcohol, ludopatía, de todo aquello que está desenfrenado. Debes volver al punto central, debes volver a estar contigo, volver a encontrarte. ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde quieres ir? Siento que hay una obsesión, hay una persona que te mantiene un poco pensando mucho, pero tienes que tratar de purificar o transmutar esa energía, porque no te está llevando por buen puerto, no te está llevando por buen camino. Bueno, puede que si limpias todo eso, te vas a dar cuenta si realmente amas o no amas a esa persona. Pero hay que purificar una energía. Te aconsejo un baño de sal gruesa de mar, tratar de hacer una limpieza, escuchar música que también limpie, o acercarte más a lo espiritual, pedirle a tu ángel guardián, pedirle a Dios que te ayude a transmutar cualquier obsesión que pueda haber en tu mente, para que no te pierdas. Cuidado con lo que tus ojos ven. También es muy importante, en todo ámbito, en todo sentido, no alimentes la obsesión. Eso te puede llevar a perder parte, o desviarte de este camino del éxito. Es muy importante que pongas atención a tu presente. Desde ahí, todo parte. Desde ahí tú puedes hacer crecer tu vida, crecer exitosamente como persona, o desviarte, tomar el camino equivocado. Va a depender mucho de esa obsesión o energía negativa. Si no sabes cuál es, porque esto es una lectura general, puedes preguntarle a tu ángel guardián. Puedes hacer una oración a Dios, que Él te muestre cuál es esa obsesión, cuál es esa energía negativa, para que tú mismo puedas transmutarla. Y lo más importante, que Dios te muestre con claridad qué es o quién es, porque de esa forma tú vas a saber qué hacer. Ya Dios revelando quién es, o si es una situación por la cual estás obsesionado, o algo material, que Dios te muestre, para que bajes un poco esa energía, para que te ayudes en ese sentido, porque eso puede impedir mucho este camino de éxito. Vamos entonces con el mensaje. Tenemos la torre. Salió tres veces del parque. Tres veces. Impresionante. Bien. Mira, la torre habla de un freno que estás teniendo. Hay un bloqueo ahí en tu mente que no te permite tampoco seguir o fluir. Hay algo ahí que te está paralizando. Hay algo que te da vuelta en tu cabeza, en tu mente, y tú dices, necesito esto. Estás como obsesionado con algo. Tú piensas que eso te hace falta, o esa persona te hace falta, para poder avanzar. Cuando en realidad tú puedes avanzar por ti mismo, por ti misma. Quizás no necesitas esa obsesión en tu vida, porque al contrario, la obsesión te está limitando. La obsesión te está manteniendo estático. La carta de la torre también habla de un dinero. Habla de una jubilación, de un dinero que puede llegar para las personas adultos mayores, o alguien que se está retirando de su trabajo. Puede ser también un finiquito, un dinero que está un poquito lento, un poquito retrasado. Vas a llegar. Te van a llamar, te van a decir, ok, tal día, tal hora, se entrega su dinero. Sí te lo van a pasar. El tema está en que, insisto, hay una obsesión o un pensamiento limitante que te mantiene ahí estático, un poquito quieto. La carta del parque habla de cita, de encuentro, reuniones, ir a un lugar para conversar, como juntarte con alguien. Necesitas conversar con una persona o simplemente llevar a alguien a un lugar para poder cerrar un ciclo de tu vida. Pueden ser muchas cosas, pero es un lugar muy especial para ambos, así que probablemente va a haber una reunión, un encuentro. Lo que más va a haber en ese lugar va a ser la comunicación, el intercambio de mensaje. Y la carta del trébol nos está mostrando una situación muy buena en lo económico, incluso hasta en la parte de juegos de azar. Va a estar muy potenciado lo que es el dinero, buena suerte en, no sé, hasta poder encontrarte dinero en la calle. Van a haber ciertas situaciones muy esperanzadoras que se van a ir presentando en tu vida muy de inesperadas, pero todo a tu favor. Ahora la suerte está a tu favor, hay algo que conspira, todo energéticamente para que a ti te vaya bien en la parte económica o en estos juegos de azar. Ve qué es lo que más te está como llamando la atención, probablemente incluso hasta invertir un dinero, hacer negocio, hacer crecer algo muy importante en la parte material, se va a estar presentando, y algo muy inesperado. Es algo que tú decías, wow, esto es mucho más de lo que yo esperaba. Y vamos con los angelitos. Te salió el ángel del poder y el ángel de la transformación. El ángel del poder dice, responsabilízate de lo que te está ocurriendo y pronto encontrarás la salida. El poder es la otra cara de la responsabilidad. Y el ángel de la transformación evita la superficialidad. Si profundizas en la situación o la relación en la que te encuentras, hallarás la manera de transformarla mágicamente. Y por último, del libro El espejismo de la luz en la tierra, recuerda que puedes obtener el libro en Amazon.com. Vamos a escuchar el mensaje que está destinado para ti. Y me dan el número 27 y 42. 27 y 42. El número 27 dice, expedición. Estarás en la ruta de investigar quién es quién o quién es aquel de las alturas. Estás subiendo caminos y conociendo nuevas rutas. Mira, observa y analiza. Tienes la inteligencia suprema para conectar con la verdad. Esta expedición te dejará un recuerdo imborrable. Ocurrirán hechos mágicos y muy sorprendentes. Algo quedará marcado en tu corazón por siempre. Imborrable. Y el 42. Confirmación entregada. Busca saber si lo que has vivido es o fue cierto. Antes de tener esta respuesta, hiciste una pregunta. La respuesta es sí. Has vivido y experimentado en el espíritu y en la verdad. Es lo que tenías que ver, sentir y vivir. Bien, Leo. Los dejo invitados para este viernes. Vamos a estar haciendo viernes de testimonio en Instagram. Donde tú puedes contar un testimonio con Dios. Algo que hayas vivido con él dentro del canal, dentro de estos cuatro años o mucho antes, por supuesto, también los dejo cordialmente invitados. Voy a estar anunciando el día y la hora. Bueno, son los bienes, pero la hora acá en YouTube o en Instagram. Y también decirles que esta semana vamos a tener tarot interactivo, mensajes interactivos para que... Ahí yo les voy a explicar cómo es la dinámica adicional a tus lecturas. Y si Dios así lo permite, y tengo ya la confirmación esta semana, voy a estar anunciando una noticia muy bonita. Espero que les guste. Que estén muy bien. Les deseo una bonita semana. Chao, chao.